Bueno, hoy Eduardo nos contaba que en CREA allí, en Córdoba, hubo una antesala que fue CREA Joven, y por eso está en línea Mariano Verán, que es coordinador general de este encuentro joven de CREA. Mariano, bienvenido al locutorio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Muy bien, queriendo que nos cuentes un poquito, bueno, los ejes de CREA Joven, y después contanos cómo fue, porque acá tengo algunos datos, parece que anduvo muy bien en cuanto a asistencia. Sí, te cuento un poco. Dale. El encuentro joven que se resolvió ayer, se dio en el marco del CREA Tech. El CREA Tech es el evento tecnológico del año del agro. Es un evento que organizamos en CREA desde cada tres años, donde tratamos de pensar las nuevas tecnologías y escuchar nuevas ideas de tecnologías e innovación de cara al futuro. Cómo tenemos que pensar los equipos de trabajo y las empresas con el desembarco de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos generales de una empresa. En ese marco y con ese paraguas se da el espacio para los jóvenes, que son los salidos estratégicos y promotores de los que van a generar esas, incorporar esas nuevas tecnologías al sector. En ese marco hicimos el encuentro joven donde se inscribieron 600 chicos y un 40% eran chicas, que eso está buenísimo porque nosotros desde el sector agropecuario vemos que tenemos que empezar a trabajar más con mujeres, el sector agropecuario comúnmente fue más del hombre. Pero bueno, aparecen nuevas disciplinas, las nuevas tecnologías requieren de nuevas capacidades, de otro tipo de pensamiento, el trabajo en equipo, la nueva comunicación. Las mujeres tienen una habilidad mucho más fácil para comunicarse y nosotros vemos que es importante empezar a dar estos espacios. Así que de todos los chicos que vinieron, el 40% eran chicas, lo pensamos y lo armamos para que eso pase, tratando de que todos los salvadores del evento sean mujeres. Y después la otra rato de color que fue muy importante es que el 50% de los chicos que participaron no tenían nada que ver con el sector agropecuario. Es decir, no estaban estudiando una carrera que tuviese que ver con el sector agropecuario. Y eso es re importante para nosotros porque, como te digo, la complejidad de los sistemas de producción del mundo, no te voy a decir de Argentina, del mundo va a requerir que otros perfiles empiecen a estudiar y desarrollar cómo podemos seguir haciendo nuestras empresas y el sector agropecuario sostenible en el tiempo. Y, digamos, ¿cuál fue el gancho para que esta gente, qué estudiaban estos chicos que no, por ejemplo, no era agronomía, pero qué otras carreras había? Sí, había desde desarrolladores de software, desde arquitectos, desde diseñadores gráficos, desde abogados, desde economistas, contadores, una gama bastante amplia. Y el gancho fue que los oradores no hablen de campo, básicamente, porque si traíamos oradores que hablen de lo que era el sector del campo, no a todos les iba a parecer divertido. Entonces lo tomamos como testimonio de experiencia de vida, de qué esos oradores estaban haciendo. Para el campo, digamos. Sin hablar del campo, ¿qué estaban haciendo? O sea, cómo los jóvenes podían ser protagonistas en tres ejes, básicamente. El primero era Ambiente y Cambio Climático. Vino una oradora, una licenciada en Ciencias de la Unmósfera, para hablar cuáles eran los principales temas importantes que había que resolver con el cambio climático y qué podían hacer ellos, los chicos, ¿sí? Entonces, como que les tiró la pelota para adelante. Una chica, una investigadora del CONICET, una chica que tenía 28 años, con toda su experiencia, qué es lo que hace y cómo lo hace. Además, todo esto, escuchando un poquito las edades también, es súper motivador, porque el que está por ahí recién arrancando ve que se puede, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Imaginate que el promedio de edad de los chicos dio 20 años. Claro, súper motivador. Estaban en la mitad de la carrera, algunos iniciando sus primeros pases como jóvenes profesionales. El otro eje temático fue la tecnología y las personas, porque cómo vamos a hacer para convivir en un mundo donde cada vez hay más tecnología, donde tenemos que empezar a convivir con más tecnología, cómo van a ser esos chicos para seguir manteniéndose activos en el mercado laboral, ¿no? ¿Qué habilidades van a tener que tener esos chicos para que ellos sigan siendo demandados por el mercado laboral? Entonces, vino una chica que se llamaba Débora, que contó todas estas cosas que están pasando a nivel mundial. Y después, con este mismo tema, hubo otra chica que contó su experiencia, cómo esta chica trabajaba en el vínculo de la tecnología con las personas. Viste que siempre se dice que los chicos no están conectados, que están en la pantalla. Claro, que se alejan y demás. Bueno, es otra manera de comunicarse. Claro, exactamente. Hay más comunicación, es distinta. Es distinta, hay que verlo de claro, desde otra óptica. Exactamente. Y para cerrar, había una dinámica donde los chicos, que eso también lo preguntamos a los chicos, porque en todos estos eventos que por ahí organizamos en CREA, muchas veces son charlas y traemos chicos que, gente, oradores, speakers de referencia mundial o que son especialistas en el tema. Pero lo que vemos es que a los chicos les gusta escuchar, pero también les gusta co-construir. Trabajar en el temario, trabajar en que haya una dinámica de trabajar en grupos, de que reciben algo, no solamente una charla, sino que sientan que participaron en algo. Y que también sirve para capturar la atención de 8 horas de evento de 600 chicos. Y en esa dinámica que tuvieron que hacer en grupos, tenían que crear la empresa atractiva Sociedad Anónima. ¿Cómo ellos, en grupos de 10 chicos, tenían que construir una empresa para que sea atractiva? ¿Cómo se imaginaban ellos creando una empresa que genere trabajo, que genere ganancia, que tenga la conciencia social y ambiental, el impacto que ibas a tener? ¿Cómo lo iban a construir? Imagínate todas las ideas que salieron de ahí, de 600 grupos, de 60 grupos trabajando ahí en mesa. Espectacular. Bueno, nos encanta esto que nos vayas contando un poquito, porque es como vos dijiste, plasmar todas las nuevas ideas son los que las van a después plasmar en el campo, en la realidad. Así que, bueno, y de ahora en adelante, ¿cómo queda todo esto? Nosotros, en CREA estamos pensando cómo podemos hacer para incorporar a que nuevas generaciones se sumen a pensar, y lo que vemos que tiene algo, CREA, que no tiene nada que ver con el campo, que es la metodología de trabajo en grupo, que es lo que es la esencia del movimiento CREA, que es cómo trabajan en grupo los empresarios. Vemos que es extrapolable a otros ámbitos de trabajo. Por ejemplo, se está usando metodología CREA de grupo de trabajo con intendentes. Intendentes, 10 intendentes, vienen de partidos afines y no afines. En distintos partidos se juntan a resolver las problemáticas de un partido particular. Perfecto. De una intendencia particular. Directores de escuelas están haciendo lo mismo. Y nosotros vemos que eso agrega un montón de valor, y construye un montón para hacer un país sostenible. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que todos los chicos que se acerquen al movimiento CREA se lleven para ellos la metodología de trabajo CREA, que no es ninguna ciencia, y por otro lado, que si se les interesa hacer algo pecore, se empiecen a involucrar más y empiecen a aportar nuevas ideas y nuevos conocimientos al sector. Clarísimo. Mariano, te agradecemos mucho este contacto con el locutorio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, que tengas un buen día. Mariano Verán es Coordinador General del Encuentro Joven de CREA.